Con éxito, la mañana de este martes, se efectuó la sexta sección de la Mesa de Educación Técnico Profesional vinculada al Hidrógeno Verde, organizada por el CFT de Magallanes. En esta oportunidad, el trabajo estuvo enfocado en la creación de nuevas rutas formativas laborales que satisfaga las necesidades de la industria. La siguiente etapa es generar, de acuerdo a lo levantado en esta sexta sesión, rutas formativas que respondan a nuestras carreras que se encuentran en la región de Magallanes y establecerlo como un hito para nosotros y también que esté centrado principalmente en la industria del hidrógeno verde, pero también en otras industrias. Y nos toca la séptima sesión que tiene que ver principalmente a la reconversión laboral. En la instancia, además se proporciona información respecto de los marcos de cualificación de energía, logística y tecnologías de la información. Venimos a presentar el marco de cualificaciones técnico profesional para que, además de que estén alineados a la oferta que se requiere de hidrógeno verde a la región, también esté alineada una política pública que el Ministerio de Educación ha estado impulsando, esté también alineado al marco de cualificaciones técnico profesional con los niveles formativos que permita de esta forma alinear y articular con los distintos niveles formativos. Asimismo, se contó con la participación de representantes del sector productivo, educativo de enseñanza media, instituciones de educación superior, entidades del sector público, empresas privadas y organizaciones gremiales. Esta es una actividad muy importante y se enmarca justamente en uno de los objetivos que tenemos nosotros como proyecto y también creo que las empresas en general de hidrógeno verde y de amoníaco, que es justamente formar capital humano adecuado para esta industria y para eso es una tarea súper grande donde no solamente tenemos que estar involucradas las empresas sino que también el resto del sector privado. Para nosotros es esencial, somos el punto de inicio de todo este proceso, pareciera ser como que la empresa y el mundo de la educación están separados y al contrario, el vínculo es constante, permanente, con una evolución dinámica, entonces las instituciones educativas, como somos los centros de formación, enseñanza media, requerimos estar presentes en estas actividades. La séptima sesión está programada para el martes 28 de mayo.